hola ahora vamos a ir a visitar el puerto de hamburgo conoceremos muchos lugares espero que me acompañes y tus comentarios que te suscribas y que me digas que otro lugar quisieras conocer porque hamburgo es uno de los lugares más bellos del mundo y esta es la embarcación en que vamos a subir para ir a un lugar muy cercano de acá del puerto de hamburgo acá simplemente compras una tagscarte que cuesta 6 euros y te sirve para el bus para el tren mira y no te piden el ticket fíjate todos pueden entrar sin necesidad de un control allá entran 250 mira todo lo que hay acá está el barco por dentro sí y también puede ser arriba ahora ya estamos dentro de la embarcación acá está de luciana estar es un barco más exclusivo donde tienes eventos donde tienes música y bueno todo esto es el puerto de hamburgo donde tú puedes ir hasta un lugar que se llama blanquenese son como 10 paraderos puedes bajar en cada uno y conocer cada lugar es muy interesante muy económico y hermoso bueno ahora estoy en otro ángulo mira acá está el agua esta es la parte izquierda la parte derecha es más entretenida pero voy a subir para que veas esta es la parte más solicitada se puede decir y acá fíjate este es el sitio donde más pide la gente porque acá el panorama es más lindo cuando es verano es más entretenido ahí hemos estado y ahora vamos a parar en el primer paradero este es el mercado de Altona antes acá se vendía pescado imagínate en este lugar tan hermoso pero sigue siendo como un pequeño mercado no sé si puedes apreciar esto normalmente los sábados en la mañana desde las 8 hasta las 11, 12 está el mercado y ahí dice Altona Fish Mark que quiere decir mercado del pescado y este es un paradero y fíjate estos son unos imanes mira no hay ancla no hay nada simplemente el imán va a pegar la embarcación a veces lo hace suave y a veces lo hace muy fuerte ay que nervios a ver eso negro es el imán ahí se va a pegar ya lo hizo muy despacio y mira esta chica con pelo rojo ahí están las personas que van a subir y bueno otro barco barcos por todo lado son las 11 más o menos de la mañana y ya están tomando no sé si desde ayer o bueno y esta parte de acá es una parte flotante ¿ves? parece que fuera una pista pero no es flotante se mueve donde está sentada la chica lo muy curioso es que tú puedes encontrar acá las Farcarten tickets acá puedes comprar que te hace movilizar por 6 euros ya te dije con bus, con tren con barco y has visto no te controlan y la gente igual lo paga acá no hay el vivo el que yo entro no pago nadie se da cuenta honradez al 100% esta es otra embarcación que llegó a este lugar ahora voy a esperar uno para yo poder darme unas vueltitas y mostrarte todo lo que pueda ver lindo para que lo puedas disfrutar ¿ves? ahí viene otro son como si fueran buses imagínate a ver voy a tomarlo o espero a ver sí para y retrocede o se va vamos a ver sí se queda a ver a ver lo tomaré porque ya empezó a llover ese es un poquito la parte difícil se puede decir de este lugar el clima a ver voy a tomar ese mira que lindo lugar es el museo de los barcos esta es una casa de ancianos imagínate a ver mira esto también es un desfile de modas acá si quieres encontrar chicos guapos siempre vas a encontrar es un refresco para los ojos este es otro paradero ah ese es el segundo Dockland Fischerreichhafen se llama y acá es el lugar donde estaciona o embarca la encalla el Queen Elizabeth y todos los cruceros mira esas escaleras que van hasta arriba es para apreciar todo el puerto de Hamburgo en forma panorámica y acá es el lugar donde están todos los cruceros y bueno veremos otro lugar más bello todos esperan que la gente baje pacíficamente cuando ya salieron todos tú sabes la regla de educación es que primero la gente sale si tú estás a ver voy a mostrar por acá voy a ir más cerca si tú estás en un ascensor esté donde tú estés el que tiene la preferencia es el que sale ya salieron todos ahora entran ves nadie se empuja nadie corre nadie grita todo pacíficamente esa es una regla de cultura de educación y ya sabes si vienes por acá todo tranquilo mucha gente dice que los europeos son fríos son demasiado tranquilos no esa es cultura es educación tranquilos por eso que son primera potencia mundial finquen verde es otro ángulo de la casita donde viven los capitanes y esas pequeñas embarcaciones se llaman pilot que quiere decir que esas embarcaciones van a llevar al capitán a un barco que es enorme si no imagínate cómo va a subir el capitán de este pequeño lugar lo llevan en estas embarcaciones pequeñitas que dice pilot a un barco tipo crucero una cosa muy grande y ahora como te repito lo están reestructurando y bueno ya funcionará porque el reloj tampoco funciona esa no es la hora y está muy cerca al Hafen City que es el puerto de Hamburgo lo más que llega ya me pasé bastante y ahora vamos a ver este a dónde va a ver qué dice Landungsbrücken a ver vamos a ver creo que hemos estado por ahí ahora nos vamos creo que ya al puerto de Hamburgo pero ahora para que admires esta belleza ya con sol mira hasta el fondo este es el lugar de las iglesias hay muchas iglesias estilos bólicos acá la iglesia es muy diferente casi no hay iglesias católicas son literarias tienen otras ideas ven el tren ahí arriba y ya estamos llegando ahí están los ferres casi siempre son los mismos el que tiene musical el rojo este es el del rey león el amarillo este es el de aladín el que donde estoy yo ahora son más o menos unos seis que van y vienen este barco verde lo vas a encontrar si vienes acá al puerto de Hamburgo y acá al fondo es otro ese blanco con rojo y acá está la filarmonía es un una construcción de muchísimos millones hasta ahora van 800 millones de euros y el presupuesto era 300 millones imagínate va a ser un teatro hotel todo junto ahí estoy yo ¿ves? que digo adiós en el agua adiós y ahí están los imanes donde va a quedarse el ferre la embarcación donde hemos estado ya estamos en el puerto de Hamburgo y acá están las otras esperando que la gente sube esta puerta acá está cerrada no puedes entrar obviamente y acá está el otro este normalmente funciona para que la gente vea hay un espectáculo fabuloso que es el Rey León no sabes lo que es 10 años en cartelera van como no sé miles de personas diario y esta es la embarcación que te lleva a ver el Rey León tienes que verlo es fabuloso es todo un show y acá están todas las tiendas de Survenir los restaurantes acá el único rico económico variado que puedes ir así con la seguridad que te va a gustar es el North C mira tiene todo lo que son pescados es una delicia sándwiches todo acá es pescado mira esto es un sándwich que parece le llaman ceviche y con una especie de pescado frito son ricos yo al principio decía como voy a comer un pan con pescado pero sí es bueno y es prácticamente el único restaurante acá hay una pizzería y el resto son heladerías ya no hay más restaurantes te lo digo para que no estés caminando y buscando solamente esto de acá y el resto son heladerías algo para comerte un bretzel algo chiquito acá no existen los kiosquitos me voy a comprar un cigarrito una coca colita nada y bueno a ver acá hay otro ferry vuelve a subir la misma gente y todo el tema que ya te conté que ya conoces ya falta poquito para terminar este video que espero que te sirva si vienes a Camburgo y te ahorras todo el buscar guías no es difícil no necesitas hablar alemán si puedes aprende un poquito pero no es tan necesario ahora hay un montón de gente porque es domingo pero si tú vienes un día corriente no es tanto también es verano ¿no? y bueno acá está otra entrada del famoso restaurant blood house ese es buenísimo y este de acá es una embarcación ya un poquito más especial más exclusiva no es igual que el ferry los precios son totalmente diferentes el ferry de acá como te repito puesta 6 euros este de acá es más exclusivo porque tiene más elegancia más exclusivo restaurante un trato a bordo eventos shows música hay mucha gente que se casa y hace su fiesta en un barco como este imagínate acá hay mucho poder adquisitivo el river star este de noche no sabes lo que es se enciende todito no sé si puedes apreciar acá las luces azules ves ya tiene las mesas ahora que es verano la gente no va para abajo se va para el lado de arriba para tomar sol para estar más ventiladitos y estas son las tiendas donde están todos los survenires bueno este de acá te cuesta 18 euros una hora los niños 9 euros qué te parece muy exclusivo ahí te explica qué hora sale el próximo y bueno me voy a encontrar en el museo del barco con mi esposito acá hay un capitán y bueno acá son más pequeñitos son restaurantes donde puedes comer un sanguchito acá hay otro de pescado pero no es como el que te dije hace un momento y sí hasta el fondo todos los las tiendas las tiendas y está Altona bueno prácticamente acá se termina entonces voy a regresar entonces voy a regresar para tomar un ferry y finalizar este video que espero que te guste que te suscribas que me hagas un comentario si quieres conocer algo más estoy para ayudarte para servirte y nos encontramos para terminar ya este video que lo hice especialmente para ti ahora ya llegué a la parte del centro del puerto de Hamburgo y mira el hombre de dorado y parece que estuviera sentado la gente le da plata pero tú sabes que este es un truco él tiene un alambre en la espalda y en las piernas ese ya es un truco viejo y bueno ya cambió el clima ahora está todo precioso y acá está todo lleno de gente y colorín colorado este cuento se ha acabado este personaje siempre lo vas a encontrar acá o en el centro o en las calles principales les encanta mucho a los niños ah, que tal bota burbujas y al fondo el El Harmony El Phil Harmony